Nicaragua es uno de los países tropicales donde hay bastante agua y donde la malaria y el dengue son enfermedades endémicas y que en esta época de invierno, ambas enfermedades tienden a incrementarse, afirma el médico. Endémicas quiere decir que hemos convivido con ellas durante muchos años porque la malaria es una enfermedad que la produce el zancudo y nosotros tenemos un gran lago cerca. Estamos rodeados por un lago, somos costeros de un lago y entonces nosotros estamos casi en riesgo de cualquier momento, pues comenzar con la sintomatología de la malaria. Sin embargo, de un tiempo para acá también se ha presentado el otro fenómeno, verdad, que es la infección por el mosquito de la Aedes aediptis, que ese es el que produce el dengue. Casi las dos enfermedades tienen el mismo vector, un anófila, es decir, un mosquito volador. Lagos expresó que hay una diferencia entre ambas enfermedades. La malaria, verdad, es una enfermedad que prácticamente se trata domésticamente, cuando la malaria es con sintomatología genérica, verdad, como un síndrome que se puede presentar en cualquier otra enfermedad, como es el dolor de cabeza, verdad, la fiebre y el dolor muscular. Mientras que el dengue, el dengue, verdad, produce la cefalea, produce la fiebre y estas fiebres pueden producirse por arriba de los 37.8, 38.5, son unas fiebres grandes. El otro aspecto importante es el dolor intenso en los huesos, que es lo que comúnmente la gente le conoce como la quebradora. Pero algo más importante que lo diferencia entre la malaria es que el dengue lo puede llevar a un hospital. Es decir, verdad, que hay personas que el dengue le produce una alteración hemática, verdad, hay una disminución importante de las plaquetas y, por ejemplo, la gente puede comenzar a sangrar de las narinas, es decir, tener epistaxis, puede sangrar de las encías. Y en el caso de las mujeres que todavía tienen su ciclo menstrual, a veces tienen unos ciclos menstruales, unos sangrados prolongados que no se paran y caen en una anemia que lo hace ir a parar al hospital. Noticias 12, Darlen Tellez.